les voy a enseñar a hacer el punto crespo pero con la mano izquierda para aquellas personas que son zurdas sacamos el hilo hacia arriba ponemos en círculo con la aguja metemos de adentro hacia afuera pinchamos de este lado donde está marcado y sacamos del otro ajustamos bien el hilo y enganchamos el punto y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.